Unidad de lucha, unidad de acción, unidad del pueblo contra la explotación. Pues estamos aquí porque estamos denunciando que llevamos más de dos años para negociar un convenio que lleva más de diez sin negociarse. Estamos negociando un convenio que tiene condiciones del año 98 y claro, lo que ponía en aquel momento y lo que hay ahora es todo es ficticio. Entonces hemos empezado con unas condiciones que son las reales, pero a la hora de intentar conseguir las mejoras que teníamos en el anterior no ha habido posibilidad. Entonces hemos retrocedido tantísimo en las condiciones laborales que nos hemos obligado a hacer esto porque la patronal no quiere moverse un ápice. Nos quiere quitar la antigüedad, nos quiere quitar la subida según IPC, entonces no estamos dispuestos a perder los pluses que tenemos del antiguo convenio. Entendemos que las condiciones del año 98, las de 2018 son muy diferentes, pero no estamos dispuestos a cambiarlo absolutamente, a perderlo todo, que es lo que ellos pretenden. Llevan dos años mareando la perdiz y entonces ahora que ya hay que poner los puntos sobre las cienes no están dispuestos a cambiar nada de nada de nada de su plataforma, o sea, no se han movido un ápice, no hay manera. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Pues las reivindicaciones que tenemos, las más acuciantes serían en cuanto a la tabla salarial, sobre todo reconocimiento de las subidas IPC desde aquel año hasta día de hoy y pues tener unos salarios más o menos dignos para poder vivir en ciudades como Madrid, porque están hablando de salarios que están por debajo del salario interprofesional. ¡Que viva la lucha de la clase obrera!